En el mundo, se esconden miles de lugares, miles de historias, y en un rincón se encuentra la nuestra. Oculta entre páginas, en los relatos de los abuelos, en las montañas, el valle y los reyes. Cada pedazo de suelo es una cicatriz, y sobre ellas, cultivamos, construimos, expresamos, y nos dicen, cipatenos. La fecha que marca nuestra historia es el 28 de noviembre de 1967, día en que hicimos realidad la hazaña de convertirnos en un municipio independiente. Pero es necesario resignificar nuestro territorio, es necesario echar un vistazo atrás, y reencontrarnos con ese pasado perdido que merece tanto valor. Porque antes de ser la tierra que hoy habitamos, fue una tierra de nadie. Viajaremos 14.000 años atrás. Algunas teorías afirman que el hombre llegó al continente americano, siguiendo migraciones de fauna y cruzando por el estrecho de Bering, gracias a la última glaciación que tuvo nuestro planeta. Esta glaciación provocó que los niveles del mar descendieran, y que a través de Beringia, cruzara el ser humano procedente de Asia. Después de ello, se esparció a lo largo de América, llegando a nuestro país y a nuestro territorio. La obra Cibaté 12.000 años de historia del polifacético Edgar Francisco Sosa y sus colaboradores, nos recordó que en plena década del 70, los antropólogos Gonzalo Correal Urrego y Tomás Van der Hammen, lideraron una investigación que los llevó a encontrar los restos humanos, los cuales en realidad presentan una antigüedad entre 2.000 y 12.000 años antes del presente. Los abrigos rocosos en sitios fríos eran la vivienda natural de los primitivos cazadores-recolectores, también conocidos como paleoindios. El sitio que mostraba mayores evidencias era el Tequendama. Por esta razón, escogimos los abrigos rocosos del Tequendama para realizar excavaciones. El doctor Tomás Van der Hammen, además, determinaba los tipos de vegetación existentes, mirando con microscopios muy potentes qué tipo de polen hay dentro de cada estrato. Así se sabía qué vegetación había y también qué consumían de vegetales. Él es un coautor del libro de Tequendama. Pues nada más y nada menos la historia de Sivate empieza acá, hace más de 10.000 años, 11.000 años. Entonces, pues es una historia muy, muy antigua, es una historia que lastimosamente no nos cuentan en nuestros colegios, es una historia de la cual nosotros estamos desligados. Y es una historia que nosotros tenemos que apropiar, tenemos que volver a apropiar, precisamente para cuidar estos sitios y evitar ciertos vandalismos que se generan normalmente en este tipo de estructuras rocosas, que son los grafitis. Este sitio es importante a nivel nacional porque representa, digamos, una de las estancias más antiguas del hombre. A nivel internacional es uno de los referentes, junto con el ABRA, ubicado en Zipaquiray, que también es cabal, profesor Gonzalo Correal, se convierten en dos de los pilares de Colombia para hablar de poblamiento americano. Hace 12.000 años, el ascendiente clima del planeta Tierra modificaba el paisaje de nuestro territorio, donde predominaba la vegetación de páramo con grandes praderas. En nuestros abrigos rocosos se refugiaron cazadores-recolectores, quienes recorrían grandes distancias para sobrevivir. Eran condiciones de vida hostiles, pero ellos estaban preparados. Fauna increíble como venados, panteras, armadillos, curíes y muchos otros hicieron parte de la dieta de los primeros pobladores del territorio. Los grupos humanos transitaron las montañas y el valle durante miles de años, hasta la llegada de aquellos quienes lograron desarrollar insípidamente la agricultura. Estos grupos previos a los muiscas aprendieron a manejar la cerámica y respecto a ello, y luego posteriormente se desarrolló la mitología de los muiscas, que nos da su interpretación de los hechos. Oxica pasó por el valle que habitamos, realizando un recorrido por todo el altiplano cundiboyacense y enseñando la alfarería, así como otros oficios. Al parecer, este es el legado de la deidad muisca. Identificamos cuatro momentos de ocupación. El primero es el periodo precerámico, el más antiguo, donde no había evidencia de cerámica. Viene el periodo Herrera, que es una cerámica bastante deteriorada, es una cerámica muy antigua. La cerámica se identifica por los materiales que adicionaba la gente para crearla, para moldearla. Y las decoraciones también son bastante particulares, son líneas, son patrones similares a los que se observan a veces en el arte rupestre. La ocupación siguiente y un poco más reciente ya son del periodo muisca. Y también la cerámica tiene unas características particulares en su pasta, en sus colores, en sus decoraciones. Y la última etapa como de ocupación, sí ya fue el periodo de contacto con materiales coloniales, que son técnicas ya introducidas por los españoles. Y es precisamente esta cerámica la cual nos confirma que no solo fuimos sitio de ocupación para los cazadores-recolectores, los patrones muiscas hacen tangible lo inimaginable. Para 1920 se publicó una importante obra que se aproximó a una catalogación sobre la mayor cantidad de pictogramas del altiplano cundiboyacense y, por supuesto, los pictogramas de las piedras ibateñas tendrían que incluirse allí. El jeroglífico Chipcha, escrito por Miguel Triana, quien trabajó como ingeniero de puentes y caminos a lo largo de la región, también propuso un mapa de la nación muisca a partir de las relaciones que tenían las formas de las pinturas. Los escritos antiguos y también la toponimia de los territorios. Una teoría afirma que el nombre de Cibaté tiene raíces en la lengua muisca. Probablemente signifique derrame de la laguna, haciendo alusión al momento en el cual ese gran lago que rebosó el altiplano desagüó hace más de 30.000 años. Teoría que los mismos muiscas reforzaron en su mitología. Bochica salvó al pueblo muisca de una gran inundación provocada por Chipchacún, quien castigaba las conductas mundanas de este pueblo. Para ello Bochica, o Nenqueteba, como también era conocido, separó dos peñascos y creó el salto del Tequendama. La gran inundación llegaría a su fin y Cibaté haría parte del derrame de la laguna. Es difícil no preguntarse qué significan aquellas singulares formas, así como la relación que puedan esconder. Lo cierto es que sólo podemos interpretarlo con nuestros conceptos previamente heredados y construidos. En principio hay que decir que arte rupestre existe en buena parte del mundo. O sea, tal vez en algunas islas que se llenaron de sedimentos no hay, pero en donde hay rocas los seres humanos que habitaron han hecho pinturas o grabados. Y la importancia es que con el conocimiento del arte rupestre podemos reconstruir el pensamiento y el lenguaje, los sistemas de representación, el tipo muy particular de síntesis que ellos organizaban en ese tipo de lugares. Se puede decir que había una estructura intelectual muy refinada. Se puede decir que tenían un grado de elaboración intelectual de un nivel de refinamiento extraordinario y que no parecía ser urgente pintar lo que veían, sino lo que pensaban. Eso se puede decir. No se pueden leer, pues porque nos gastamos más o menos 600 años tratando de hablar mal de los indígenas y después de que estaban todos muertos ahora se nos ocurre preguntar por la interpretación. Pues es muy difícil eso. Que primero entiendan que los indígenas eran tan o más inteligentes que los europeos que llegaron. Luego que los europeos pintaban lo que veían y los indígenas pintaban lo que pensaban. Y hay que calibrar eso porque me parece que es más interesante el mundo intelectual de los indígenas que el mundo intelectual de los europeos. Tengo la relación y la vivencia con los huisca a través de los orales. Mis abuelos, mis abuelos, todos nos sentábamos a través de una fugata. Eso tiene un maizú fuego, se siente uno a hablar ahí rico, como dice el char costurero. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que salgamos al campo, que vayamos al territorio, que pisemos la tierra, que le demos gracias y que la saludemos. Y que nos sentemos e interpretemos el lenguaje de las piedras, como es el espíritu grande, las piedras hablan. Las marcas de miles de años hoy en día se encuentran más amenazadas que nunca. Estas rocas están en constante exposición a los cambios climáticos, sufren de erosión, humedad y la guaquería vigente desde la colonia sigue arrebatándonos la memoria, sumado a ella la creciente urbanidad. Urgente, urgente es documentar de una manera rigurosa los sitios, empezar a estudiar sitio a sitio, porque cada uno tiene condiciones características muy particulares. La evaluación de un arqueólogo, la evaluación de una persona que conozca sobre materiales orgánicos asociados, luego vendrían los conservadores y restauradores y harían un diagnóstico con ese primer material documental. La gente tal vez no conoce a profundidad el potencial y el patrimonio que tiene cercano y hace hogueras, cerca las rocas, raya las rocas. Si ven el arte rupestre, es supremamente difícil de conservar. Este tipo de procesos y de fenómenos modernos y por el hombre las afectan de una manera casi que irreversible. Que esto es realmente la gente que vivió hace muchos milenios acá y que compartió este espacio, compartió con otras personas y hoy en día somos como parte de esa historia. Es a través de otro libro oculto que encontramos referencias interesantes hacia los muiscas. Pisadas en el valle nos presenta a Sutagaos, ocupando parte de lo que hoy es San Miguel y el Peñón, trazando frontera en los ríos Muña y Aguas Claras, porque del otro lado se encontraban guerreros muiscas o en la lengua chicha, huechas, custodiando la entrada a la confederación de Bacatá. De ahí también surge una teoría sobre el nombre de Sibaté, en donde dice que Sibá viene de la extinta e irreconocible lengua Sutagao. Los caminos que alguna vez tomaron nuestros indígenas fueron el cimiento de los caminos reales que los españoles dejarían y que al día de hoy sobreviven en lo alto de nuestras montañas. La cruel conquista de los españoles obligó a la reorganización de los territorios, la cual se dio a partir de la figura de encomienda, donde los indios, arrancados de sus raíces, pagaban tributo a su titular español en especie o con trabajo. Los españoles tendrían más producción para satisfacer su economía, a costa de sus nuevos súbditos y la tierra de los rubios trigales, cobraría vida. Es en el siglo XVII cuando tenemos las primeras referencias documentales hacia Sibaté. Se destaca una de ellas, donde indios piden ayuda para el sesgo del trigo, en un contexto donde los españoles pretendían incentivar la producción del cereal para impedir la llegada de la producción inglesa. Poco a poco los muiscas se convirtieron en campesinos. El mestizaje era inminente y la enfermedad y el desplazamiento llegaron sin mesura, pero gran parte de sus costumbres siguen vigentes en nuestros campesinos. La papa no es solo un ícono sibateño, es parte de una tradición que ha sobrevivido a periodos complejos de nuestra historia. Somos el primer municipio de Colombia en reconocer culturalmente esta actividad de ser paperos, personas que se ganan la vida y humildes, que podríamos decir de bajo perfil, pero son personas valiosísimas porque son las que hacen la economía de este pueblo. Para las nuevas generaciones que dignifiquen al campesino, eso es absolutamente fundamental, eso es lo que pesa y no nos podemos avergonzar de lo que somos. Durante los siglos XVII y XVIII, las diferentes extensiones de lo que hoy es Ibaté fueron cedidas, compradas y vendidas una y otra vez. Finalizando el siglo XVIII, ocurre una iniciativa que marcaría la historia nacional. José Celestino Mutis es autorizado por el Virreinato de la Nueva Granada para realizar la expedición botánica. Como apoyo a su trabajo en la región, fue encomendado Eloy Valenzuela, que de la mano de Enrique Umaña tendría un registro del subsuelo cibateño. Se sabe que aquella documentación reposa en España. Por su parte, José Enrique Umaña venía de una familia de hacendados y había preferido administrar la hacienda Tequendama que había heredado de su padre Juan Ignacio Umaña, quien a su vez la había heredado de su padre Juan Agustín de Umaña, comprador de la hacienda Asia 1774. Posteriormente, José Enrique Umaña le dejó parte de su hacienda a uno de sus hijos, Eugenio Umaña, quien la administró con su esposa Magdalena de Mier. Dicho segmento sería la hacienda de San Benito, una de las construcciones más antiguas de nuestro municipio. Los Umaña fueron fervientes católicos. Muestra de ello es la capilla de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ubicada donde actualmente es la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada. El llamado Señor Feudal, como se le conocía a don Eugenio, no dejaría descendencia, pero sí un legado arquitectónico que enriquece nuestra historia. La vereda de San Eugenio le brinda un homenaje a su nombre. De la hacienda Tequendama, que era propiedad de los Umaña, se desprende también la hacienda Sibaté, que fue propiedad de Eloisa Uribe y su esposo Manuel Samper Agudelo. Ellos le dejarían parte de los terrenos a su hijo Miguel Samper Uribe. De esta familia nos queda su casa quinta, de inicios del siglo XX. Hemos recorrido miles y cientos de años, que sin duda dejarán mucha información por descubrir. Ahora los rubios trigales acogen al creciente caserío de las Juntas y acuerdan por un nuevo acontecimiento que se acerca a todo vapor. Alimento para el alma Es lo nuestro, es lo que somos Alimento para el alma Es lo nuestro, es lo que somos Es lo nuestro, es lo que somos Alimento para el alma Es lo nuestro, es lo que somos